Don Mario Moreno Cantinflas Y aquí para allá, es decir, en Washington, recibiendo en la OEA un homenaje realmente internacional Pues sí, también fue una cosa muy emotiva ¿Es realmente Don Mario Moreno un símbolo de paz? Pues yo creo que sí, porque es lo que yo he querido toda mi vida, que la haya en el mundo Y si en algo podemos contribuir, pues encantados de la vida ¿De paz y de amor, Don Mario? De paz y de amor y de cariño, que es lo que debería de haber en el mundo Para que nosotros fuéramos más felices Porque no hay derecho a que tengamos un mundo Y más que tengamos, que heredemos a nuestros hijos un mundo que no es el correcto No es el mundo correcto este Yo creo que no Gracias Don Mario Moreno No tiene por qué, encantado de saludarlo Muy amable No es el canto de saludarlo Gracias Don Mario No tiene por qué, encantado de saludarlo Gracias.